La tercera caída que ya comenzó, así como acabó la primera de inmediato. El hijo de la bestia que tiene hambre, se ve que no había comido antes de venir. Y otro que tiene hambre, el arrojo vivo que también tiene hambre ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Chileiro se ensaya con el médico! ¡Chileiro! 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 No dejaron maltratado al médico. ¿Quién invitó mariachis ahí? Ah, trompica de una forma tan fea Ah, que patadas le acomodan en bloque ¡Élense! ¡Élense! ¡Viva! 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 ¡Súbete, pinche matazano! ¡Élselo! ¡Élselo, píjense! ¡Élaló, píjense! Y ya sacando un pinche lento, este valió nada Y ya le dijo meter a los médicos ¡Viva! ¡Pero qué le pasa! ¿Qué le pasa a Tito? En lugar de que se clave a ayudarlo Todavía le está echando ánimos Pero pues ánimos de qué Si van en desventaja ellos ¡Ah! ¡No! ¡Qué bárbaro! Dice que faul, pero bueno. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué sillazo! ¡Qué bárbaro, chico! Y no lo deja de seguir. ¡Ah, suena! ¡Mérico! 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 ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah, puto! ¡Sucho! ¡Ah! 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 ¡Tú que me grabas, culo! ¡Cравado! ¡Como pequeño señor! ¡Como pequeño señor! ¡Estamos viendo como lo que sigan y ni así! ¡Pero bueno! ¡Ahí tienen ahí! ¡Ya! ¡張abén! ¡Y lo voltea! ¡Ahí quedó! ¿Ya? ¡Ahí quedó! ¡Queda uno! ¡Vamos a ver si finiquiste el asunto, John! ¡Sí, John! ¡Vamos a ver! Creo que viene un misil. ¡Ah! ¡Qué faul le mete ahí al médico! ¡Y queda uno a uno! ¡Vamos a ver! ¡Esto lo va a definir Chico la Bestia! ¡No! ¡No! y otra vez esas cuerdas y se están llevando la lucha tercera caída y se están llevando la lucha y ahí está